Amor de mis amores, llena grande, no quererte No hay cuidado que la gente de esa noche será real Y no lo pones sin que un hombre cambió mi suerte De volver a la vida, nadie se da mi suerte Hoy no más, hoy es un ritmo, un rojo ¡Feliz del radio! Morirás mi amor, que nadie sepa Amor de mis amores, llena grande, no quererte Hoy cuidado que la gente de esa noche será real Y no lo pones sin que un hombre cambió mi suerte De volver a la vida, nadie sepa mi suerte Eh... Y no lo pones sin que un hombre cambió mi suerte